Esparcir la luz de Cristo Esparcir la luz de Cristo Dad las nuevas de la cruz Pues hay muchos que no han visto Todavía al buen Jesús Alumbradles el sendero De la eterna salvación Y que acepten del Cordero La promesa de expiación Esparcir la luz de Cristo Dad las nuevas de la cruz Pues hay muchos que no han visto Todavía al buen Jesús Como un barco sosobrante En las ondas de la mar Nuestro mundo tan valiente Va muy pronto a naufragar Esparcir la luz de Cristo Dad las nuevas de la cruz Pues hay muchos que no han visto Todavía al buen Jesús